Y a bailar mumbia, de Colombia para el África, tú sabes cómo es, con los dinamiteros de Colombia, vaya tú, pómete esa consola. Contigo no consigo, nada de na, contigo no consigo, nada de na. Papá, tú te vives quejando, que yo no te doy nada, y te lo doy torito. Papá, me cortas la cabeza, si crees que yo te engaño, tú eres mi africanito. Betá, 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 tú sabes que negra no cambia a blanco, ni tampoco es garzata gallinazo. Y yo sé que negro no es de palenque, que se junta pero no se revuelve. Esta vila, betá, betá, bet, esta negra te quiere, esta vila, betá, 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 best a negra te quiere. Esta negra solo baila con los dinamiteros de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!